4 4 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 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 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!